Doctor Atala, bienvenido a San Francisco de Macorís, su casa. Y bueno, qué bien es tenerlo en una fecha tan especial para todos nosotros. Para mí es un placer. Siempre estoy pendiente de San Francisco de Macorís, mi pueblo, mi casa. Y retornar en un día tan grande como el día que honramos a nuestros padres de la patria, a nuestros proches, me da más alegría todavía. Santo Domingo, San Francisco de Macorís siempre ha sido mi pueblecito del alma, donde crecí, donde corrí, donde estudié, donde jugué pelotas, jugué básquetbol en las calles y la pasé muy bien. Bien, me ayudó a formarme aquí en los colegios y eso me permitió llegar a donde estamos, gracias a Dios. Muchísimas gracias, doctor. El momento es propicio, ¿verdad? Este reto que ha asumido como ministro de Salud Pública en lo adelante, padre, la sustancia, ¿cómo lo asume? Bueno, antes que nada agradecer a Dios la oportunidad de darme la distinción al presidente Abinader de caer en mis manos la responsabilidad de la salud de la República Dominicana, vamos a trabajar en conjunto con todas las autoridades, con todas las sociedades, con todos los elementos que trabajan a favor de la salud, para garantizar que la salud siga mejorando y que los dominicanos podamos tener una salud más asequible a todo el mundo y de mejor calidad. Hemos visto que en los últimos días se han retomado algunas medidas como el uso de mascarilla a propósito de la amenaza, ¿verdad?, de una nueva variante. ¿De qué sortarle a la población? Antes que nada decirle a la asociación que mantenga la calma. Nuestro sistema de salud está preparado, hasta el momento no tenemos ningún tipo de alerta, gracias a Dios contamos con todas las medicinas disponibles, con todas las instalaciones hospitalarias y las camas necesarias para responder a cualquier evento y hasta el momento mantener la cata, sí, obligatoriamente, siempre, siempre, no ahora. El COVID es una enfermedad endémica que hace brotes periódicamente. Tenemos que mantener la cordura, mantener la calma, mantener las respuestas, mantener siempre, cubrirnos siempre, protegernos, mascarillas en casos necesarios, eso es importante y mantener las cuestiones elementales de salud. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, ¿verdad? Doctor Ocala, Ministro de Salud. Un saludo a Julio, hermano, mi hermano, mi amigo. Muchísimas gracias, doctor. Le llegará, ¿cómo no? ¿Cómo no?